ahora le toca a la bella lili cuente miren resulta que hace unos días en uno de los vídeos de este magnífico programa un oyente o un seguidor no sé qué es me mandó a pintarme la cara porque yo parece una espantapájaros a mí me hubiese encantado que me diera ese consejo sin tener que llamarme espantapájaro pero nada yo entiendo que hay personas con mente limitada y que no todo el mundo tiene la capacidad de buscar otras palabras para expresar su sentir y luego justamente en el día de hoy un también un oyente de este programa me hizo la pregunta de por qué o cuál es el impacto que tiene el labial rojo en las mujeres que los hombres les gustan tanto y que cuando una mujer está en conquista se lo coloca y yo le dije mira la verdad es que yo no soy de pintarme los labios pero como que conecte los dos temas me pinté la boca de rojo y les quiero hacer una pregunta a todos en cabina aquí y a las personas que nos están escuchando que usted prefiere en una mujer una mujer maquillada totalmente elaborada maquillada todo el tiempo o una mujer más sencilla que se pinta o se maquilla en ocasiones especial 53196 50 que dijiste más sencilla nosotros los hombres somos seres simples a mí me gusta mi mujer con sus ojeras se llama en la realidad en la realidad que voy a ver cuando me despierta a tu lado no me está vendiendo falacia entonces en barrio no hay en el comentario de las mujeres nos maquillamos para los hombres nos maquillamos para nosotros mismos entonces después son esa misma que se caen y se dicen pues yo me maquillo me cambio y míralo a él con un palo ché de lebrón tú no entiendes que las mujeres que se quillan que se producen y se maquillan entonces sin maquillaje montra póngase un labial y ya que como quiera se le va a quitar tampoco hay que estar destruida una regla en las cejas bien perfiladas si es de tu gusto porque tampoco tiene que obligado tú entiendes ok voy a poner un audio que le mandé a somalia en el día de hoy que va quizá con ese mismo tema usted cuál es el que te mandé de sabrina verdad yo quiero decir que esto básicamente un comentario como que va de la mano que dice lo siguiente eso no es verdad no es verdad y que la playa y que los hijos del marido que ellos que el 60% mierda eso no es verdad la gente no se atreve la gente no se imagina el poder tan grande que tiene cuando tú eres honesto empezando contigo eso es así cuando te quitas el miedo cuando te quitas la careta cuando te quita la baja en otro momento yo no vengo con los brazos de cacarándome mierda estaba en la playa viejo es el mejor ejemplo hay que mostrarse cómo son somali muestra tus ojeras lily muestra tus ojeras yo a mí no me gusta el maquillaje constante porque yo tengo la glándula del sudor muy desarrollada y para mí maquillarme es como si yo me pusiera una ropa en la cara y me da más calor entonces yo no uso maquillaje cuando me miran en la persona dice wow que cutis tú tienes señores es que yo no me maquillo literalmente yo con mi proceso aprendí a maquillarme las cejas a colocarme pestañas porque evidentemente verdad pero yo no me maquillo claro ahora cuando yo me maquillo la real producción evidentemente causa un impacto ahora es mi costumbre yo no critico a las mujeres que se maquillan yo lo que sí critico es el exceso de maquillaje por ejemplo tú tienes un maquillaje sencillo ojera ajá pero eso es un poquito ojera y ya y un chin las cejas pero está bonita se ve natural yo no critico eso ahora porque exigir exigir a las mujeres que se maquillen para que entonces después cuando no tengan maquillaje pero qué fue lo que te digo tú sí estás fea así como tú estás diciendo que las mujeres se quillan de que los hombres andan como tirado y uno producido así hay muchos hombres que se quillan si uno no se maquilla y empiezan a exigir yo no quiero que se vea como natural yo quiero que se vea natural exacto mira que lo que sucede y escúchame déjame ayudar a ayudar yo con eso que él dice hay si hay hombres que le gustan las mujeres las mujeres mega producidas y súper producidas y etcétera 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 yo no estoy en contra de eso ahora me parece que me que yo han yo y este muchacho adonis nos identificamos con lo siguiente a mí me gusta la naturalidad a mí me me gusta tu belleza porque tú eres una mujer y ya tú eres bella o sea tú te quieres poner maquillaje eso es un aditivo pero la realidad del asunto es que tu belleza no requiere porque ya tú eres linda o sea la naturalidad al punto de que tú no tienes que ocultar tal vez algún defecto o lo que sea porque eso es parte de tu cuerpo eso es parte de ti entonces al final al cabo eso maquillaje súper producido lo que que me dio a mí una vez que lleva como una boda con una novia mía y ella hasta el maquillaje que sí o qué no estamos cambiando de ropa en el mundo tengo yo como una vainita que antes de ahí no espérate que yo me acabo de maquillar y yo no puedo porque vamos a sudar que si yo quise mi hermano un maquillaje y ahí vamos a la tabla primero después se maquilla porque se llegue temprano llega temprano da la tabla y lleva la maquillaje y espérala el maquillaje llegó a un punto donde ya obviamente con esta nueva tendencia de mostrarse como no es de que la naturalidad de que qué sé yo cuánto o sea ya ahora mismo si sea que tú te maquille por ti para ocultar tus imperfecciones o te maquilles para que los otros te vean al final tú no puedes escapar tu realidad de que tú tienes pinilla de que tú tienes ojeras de que tú no tienes ningún tipo de pestaña y que todo eso está claro de que tus labios no son realmente rojos sino cenizos de que no te has cepillado hay un conjunto de elementos que forman parte de la naturalidad y de lo que es en el ejemplo una mujer y el hombre aunque ustedes no lo crean muchos hombres sino a mí me gusta mi mujer maquillada es mentira porque porque una mujer no va a andar 24 7 engancha de maquillaje en algún punto del día en la vida de pareja tú te vas a tener que quitar esa maquillaje y vete de granada entonces es algo irreal lo que digo es el hombre hombre real aprecia a su mujer por como se ve normal natural de granada a mí me fascina vamos a decir que mi padre se levantó y mandó una foto de granada a mí me encanta me gusta como tú estás de granada con todas las ojeras yo entiendo que eso a mí me gusta tú yo como yo veo el maquillaje porque hay personas que lo ven de manera negativa de que ocultar mis imperfecciones yo veo para resaltar mi belleza ok ya te entiendes si ese fuera el norte y los objetivos de todo el mundo pues bien pero yo te voy a poner un extremo está por un extremo y esto es algo esto es algo de la realidad una amiga mía me dijo a mí y yo me yo me quedé como que me causó mucha curiosidad y me hizo mucho ruido porque yo me pregunto qué tan difícil debería ser para esa mujer ella me dijo a mí eric en los veintitantos años de edad que yo tengo yo nunca he visto a mi mamá sin maquillaje ni siquiera en la casa o sea la mamá de esa muchacha se levanta incluso siempre se de parte de su rutina es levantarse antes que su esposo para que él no la vea sin maquillaje y en su casa de nuevo su hija una niña que salió de su vientre tú me entiendes salió de ella que nunca la haya visto sin maquillaje y me dijo mi eric por mi madre que yo nunca he visto esa mujer sin maquillaje o sea que tan extenuante que tanto trabajo conlleva lleva una vida de esa forma quizás ella lo volvió un hábito ahora mira para conectar eso con lo que dijo su maile hay mujeres el maquillaje verdad tú hablas de resaltar la belleza perfecto maquillaje resalta una belleza pero los maquillajes que convierten el rostro es distinto porque hay unos trucos donde mujeres se perfilan la nariz que no la tienen por la sombra donde se sacan pómulo ahí tú no estás resaltando tu belleza ahí tú estás poniendo haciendo ver cosas que no necesariamente es tu naturalidad entonces sí bueno son unas rateras engañadoras no tú te da cuenta mira hay muchísimas personas que son muy famosas que a veces tú dices por eso como un copy paste el mismo maquillaje el mismo estilo de pintarse la ceja la misma boca el mismo botox para la boca la forma de la boca igualita no están resaltando necesariamente su belleza de su boca sino que están poniéndose otra boca porque la tendencia del maquillaje es eso entonces yo hay como que no cuadro como que yo no estoy de acuerdo yo entiendo que yo entiendo que podemos asumir que esto es una opinión común que tenemos todo que los excesos siempre hacen daño no es que no te maquilles te queda bien el maquillaje que algunos hombres si requieren que su mujer tenga maquillaje puesto bueno ok o que le gusta ver a su mujer maquillada eso no está mal o sea yo no lo veo mal todo eso en lo particular tal vez el caso joan y el caso de adoné también a nosotros nos gusta ver la naturalidad me entiende pero el exceso o sea como tú te maquillas demasiado cuando tú tienes que estar maquillada siempre cuando tú vives o sea tú no puedes estar sin maquillaje en ningún momento de tu día pues yo entiendo que es el momento en el que tú tienes que prestar atención y preguntarte si realmente vale la pena porque te recuerdo que como entonces estamos de acuerdo con eso cuál es el efecto de los labios rojos porque que todos los hombres le gustan la boca pintada de rojo eso causa un efecto visual me imagino a mí me da lo mismo realmente a mí me importa un comino tú chule así vamos a darle muchos hombres no somos tan tú sabes no estamos pendientes y por eso es que hay hombres que se están pendientes porque yo tuve una experiencia hace un tiempo con una persona que cuando entramos en la relación ella me dice ella siempre nada producida y llegó un día no dejados el ay mire yo no maquillado yo podía si por mí tú no andar así maquilla a no lo que pasa que yo tenía una pareja anterior que él necesitaba que yo estuviese maquillada en toda ocasión ella anduvo su maquillaje en la calle en público el sitio cuando yo dije no me importa cuando así liberada ella y yo liberada lo único malo de esa situación fue que el otro día cuando ella fue a bm ella se fue el taxi cuando yo la vi estaba llena de manchas de pinilla y yo por sorpresa exalté el diablo y todo ese pinilla en el caso mío yo puedo decir que si mi novia se maquilla ella puede decir que se maquilla por ella o tal vez estaba más por otro porque por mí no es porque a mí me da lo mismo a mí a mí este que está aquí a mí me importa usted tengo no tenga maquillaje usted me gusta como usted es porque tú me gustaste a mí por ser porque la conociste súper supremamente maquillada ok yo la conocía así por está bien pero de eso no fue de lo que yo me enamoré porque yo no me enamoré de tu maquillaje aunque la conociste maquillada luego se dan casos de tú la ves sin maquillaje aún así te sigue gustando la persona ahora tú como hombre y este es el mensaje para esos hombres que le exigen a sus parejas a sus novias si no eres tu mujer que te importa estar de granada y que te siente bien así muy bien eso está bien yo yo valoro eso pero si tú tienes una pareja que exige de que usted tiene que maquillar para andar conmigo usted tiene que suelta ese tigre sí pero tampoco cuando todos usan de granada tampoco las mujeres porque aquí las cosas se lo toman muy literal no descuidado tampoco de se descuiden porque mujeres que se agarran de eso claro no se desgranate natural no tú puedes estar natural y bien vestida olorosa o sea peinada tampoco es que la naturalidad te coja con suena salvaje no no porque no no lo que la gente olvida ser natural no es que tú va de esa piel que se pierda hay productos que tú te puedes poner en tu piel que te ayudan con todas las situaciones que tú tengas evitas el maquillaje tienes la piel sana y va a llegar un punto a la a la vejez donde tú no va a necesitar ocultar todas esas cosas yo diría que de nuevo vuelvo a lo que dije anteriormente los extremos hacen daño el extremo el exceso de naturalidad raya en el descuido y el exceso de cuidado raya en que en lo falso porque va a llegar un punto en el que tú simplemente no vas a establecer una línea clara de qué es lo que tú realmente eres y qué es lo que tú realmente está amotando me entiende entonces siempre y cuando usted no se exceda en ninguno de los extremos yo entiendo que usted está bien gracias pues vamos a una pausa aquí viene el bloque final con eric espinal no te quites seguimos calentando tus noches i no te quites